¡Oyelo! Se han llegado las fechas de tu boda y todo este grupo felices y contentos Hoy te casas y escucho las campanas que la iglesia llama para tu casamiento Oigo carros sonando en su bocina si tu no te imaginas el gozo que yo siento Luego pasas y un carro adornado, tu novio a tu lado, felices y contentos Y te miro con tu traje de novia, más hermosa como una flor de lirio Todos te canto felices y contentos, que alegría me causa este motivo Y te miro con tu traje de novia, más hermosa como una flor de lirio Que con Dios fueron muy dichosas, que ser colme de amor y de ternura Que sea feliz por toda la vida ¡Gracias! Y el padre dice de esta manera Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre Se han llegado las fechas de tu boda y todo este grupo felices y contentos Hoy te casas y escucho las campanas que la iglesia llama para tu casamiento Oigo carros sonando en su bocina si tu no te imaginas el gozo que yo siento Luego pasas y un carro adornado, tu novio a tu lado, felices y contentos Y te miro con tu traje de novia, más hermosa como una flor de lirio Todos te canto felices y contentos, que alegría me causa este motivo Y te miro con tu traje de novia, más hermosa como una flor de lirio Que con Dios fueron muy dichosas, que ser colme de amor y de ternura Y nosotros nos queda cantar y cantar Muchas felicidades, te desea el Ministerio de Alabanza Cristo, la Buena Nueva, ¡Aleluya! Cabece de Neil Democrats, la Buena Nueva, deFr**